TATATIRA TATARATA Si me gusta comer manzanas, son más frescas con la mañana Si me gusta comer manzanas, son más frescas con la mañana Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana Si vitaminas quieres tener ricas manzanas, debes comer Si no madrugas, encontrarás feas manzanas y llorarás Porque si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana Si te gusta comer manzanas ¿Qué? Gabriela, estamos al aire, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Bien? Quería decir, espero que no nos rompa el mito esta mujer de que las manzanas son saludables Porque es la creencia que tenemos Las manzanas son fruta, es saludable, alimento que vale la pena Porque el titular de Gabriela y Orgurus, la licenciada de nutrición Que tenemos en el programa, que es implacable, ¿no? E impecable con la información Porque no es que tira fruta, vamos a hablar en términos gastronómicos Alimenticios, nutricionales Te apoyás en el estudio, Gabriela, de toda la vida, ¿no? Y sí, en realidad construyo mi criterio en función de lo que hay a nivel científico Los trabajos científicos Lo que puedan estar escribiendo actualmente algunos autores Te animás, Gabriela, a correrte a este micrófono que se escucha mejor Tomás tu celular, mientras le voy contando que Gabriela siempre transmite en vivo por Instagram Y ahí se te escucha mucho mejor ¿Se me escucha mejor? Sí Bueno, entonces, sí En realidad, digamos que mi criterio es la síntesis de todo eso De todo lo que vengo estudiando Autores nuevos Trabajos científicos Bueno, eso Eso Sí Trata de ir siempre como ahí al hueso, ¿viste? A la fuente Sí, sí, investigar Y has derribado algunos mitos que serían Que capaz que más sobre el fin de año hay que volver a replantearlo Sobre comer con sal, sin sal Sí Ahora la tendencia es comer sin azúcar, sin sal, sin esto Y vos has derribado algunos mitos a reducir el tema Sí, es cierto Y hoy ya me derribaste uno de los alimentos que parecen saludables Estaba convencido que lo era Te lo dan hasta en un hospital Y dirías que no Sí Sí, diríamos que no Como por ejemplo la gelatina Sí Sí La verdad que no es un alimento saludable Sí, nuestro tema de hoy es Yo traje 10 alimentos de consumo habitual que se creen saludables Sí, que se los consumen habitualmente o a diario porque se creen saludables Pero en realidad no lo son Sí ¿Sí? Uno de ellos es la gelatina Podemos contar un poco qué quiere decir saludable también Porque a veces está como medio, ¿viste? No está tan claro el concepto de que es una alimentación saludable Sí Una alimentación saludable es aquella que está compuesta por alimentos que nos aportan a nosotros nutrientes esenciales Que son aquellos que nosotros no podemos fabricar Y otros nutrientes también que no son esenciales Que nosotros podemos fabricarlos ¿Sí? Que tienen el menor proceso industrial posible O sea, no tienen mucho proceso tecnológico aplicado Si bien todos los alimentos que nosotros consumimos tienen algún proceso tecnológico Porque obviamente cosechar ya un vegetal es un proceso tecnológico aplicado Claro Y bueno, y que nos traen beneficios para la salud y acompañan nuestra biología Y no nos causan un daño Y un alimento saludable es aquel que nosotros podemos consumir de forma habitual o de forma diaria Los alimentos que no son saludables son aquellos que no tienen valor nutritivo O tienen un bajo valor nutritivo Ya que aportan nutrientes que no son esenciales ¿Sí? O sea, que nuestro cuerpo lo fabrica Y aparte, no solamente eso Sino que el consumo habitual de esos alimentos nos trae un daño O sea, nos enferman Esos son los alimentos que no son saludables Y pasa mucho en esto de la publicidad o la bajada de línea a través de la industria de los alimentos Que es como publicidad disfrazada de información Y bueno, todo el tema del packaging también, ¿no? Y qué es lo que dice en los paquetes Que nos hace como confundir un poco Nos trae confusión Entonces vamos a aclarar un poquito algunas cosas de estas Entonces, yo elegí 10 alimentos En realidad, los elegí porque ayer hice un sondeíto con mi comunidad en Instagram Y les pregunté cuáles eran para ellos los alimentos que creen que son saludables Pero que se creen, ¿no? Como a nivel popular que son saludables Pero que en realidad no lo son Y bueno, me compartieron un montón de ideas Y algunas las tomé Así que bueno De lo que hablábamos hoy, Gustavo Y tu comunidad, porque es interesante Sí Contanos, aunque sea dos o tres que te tiraron Que les parecían saludables Que les parecían saludables Pero que en realidad no lo son Sí Bueno, los yogures light El pan de molde El pan envasado de molde El pan integral envasado de molde Yogures light, pan de molde y gelatina No, la gelatina, esa no me la tiraron Ah, está Después, los alimentos procesados Que dicen que tienen muchas vitaminas Que los paquetes dicen que tienen muchas vitaminas Los cereales de caja Eh, ¿qué más? Para que no me acuerdo No, bueno Buena info, ¿no? Buena info, sí Re buena info Es Bueno, los jugos Eh, ¿qué más? Bueno, creo que por ahí No me acuerdo de algún otro Está Eh, entonces Uno de los alimentos que Que popularmente Se cree que es saludable Pero no lo es Es la gelatina La gelatina es Eh, está compuesta por Un polvito Hecho de Huesos De vaca y de cerdo Por lo general Huesos Piel Y cartílagos De Vacunos Y de Y de cerdos Que se hierven Después se deshidratan Hace como un caldo Se deshidratan Y se hace este polvito Al que se le pone Colorante Azúcares O edulcorantes Y saborizantes Artificiales ¿Sí? Por eso la gelatina Es roja O es verde Y tiene sabor A frutilla O sabor A naranja O sabor A cereza ¿Ah? Eh, como que popularmente La gelatina Se recomendaba Para mejorar El pelo ¿Sí? O También para mejorar Los niveles de hierro Yo me acuerdo que mi mamá Cuando era chica Tenía como El pelo debilitado Y comía gelatina Porque el médico Se lo había recomendado Bueno, sabemos que todo eso Es mentira O sea, no sirve para nada De esas cosas Y si bien La gelatina Es colágeno Hidrolizado ¿Sí? Que es una red Un gel Proteico ¿Sí? Es una proteína El colágeno Que forma parte De nuestro cuerpo Es un alimento Pobre en nutrientes Y encima Tiene colorantes Saborizantes artificiales Que nuestro cuerpo Tiene que gestionar Gestionar El sistema nervioso central Y se ha visto Que puede provocar Por ejemplo Hiperactividad ¿Está? Un colorante En particular Que se llama Tartracina Por ejemplo ¿Está? Entonces La gelatina Es un alimento Que se da En los hospitales No sabemos por qué En realidad No sé por qué En los hospitales En las dietas líquidas Porque en realidad Es un gel Es un líquido En forma de gel Se da mucho En las dietas líquidas O en las dietas blandas Claro Y capaz que Hasta por eso Uno piensa Que es muy bueno ¿No? Claro Es blanco Líquido Sí Debe ser muy fácil De asimilar Y digerir Sin embargo Tiene todo esto Tiene todo eso Es increíble Es increíble Pero todas Absolutamente Todas las gelatinas Todas las gelatinas A ver Hacemos el matiz Este De que Es No es saludable Esto Cuando lo consumimos De forma habitual ¿No? Si vos te comes una gelatina Una vez por mes No pasa nada Como no pasa nada Con ninguno De estos alimentos Que vamos a nombrar Si los consumimos Ocasionalmente Que no es lo mismo Que consumirlos Habitualmente O a diario El problema Está en eso Cuando nosotros Hacemos que formen Parte de nuestra alimentación Habitual Como por ejemplo También el pan de molde Integral ¿No? Que pasa que en la consulta Yo pregunto Bueno ¿Y qué desayunas? Yo les hago Preguntas en relación A qué es lo que comen Habitualmente Y cuando les pregunto ¿Qué desayunas? Por lo general Siempre está el pan de molde ¿No? Pan de molde Integral Que integral No tiene nada Si leemos la lista De ingredientes Que yo traje acá Un ejemplo Los ingredientes Están ordenados De mayor a menor Siempre ¿Está? En los alimentos Y es obligatorio Que diga Qué ingredientes Tiene ¿Sí? Y en qué cantidades Podemos llegar A darnos cuenta Si leemos la lista De ingredientes Porque justamente Están en orden Decreciente Entonces Por ejemplo El ingrediente De un pan integral De molde Que está igual En relación A su textura El día Número 1 Y el día Número 30 ¿Sí? Por la cantidad De conservantes Y estabilizantes Que tiene Es Como principal ingrediente El pan Del pan integral Es la harina De trigo blanca ¿Sí? Entonces vos decís ¿Qué onda? Es integral Pero El principal ingrediente Es la harina De trigo blanca ¿Está? Después El segundo ingrediente Del agua Levadura Salvado ¿Sí? Que es una partecita De la semilla Del trigo ¿Está? Es como que Se separa Toda la semilla Del trigo El salvado Por un lado El endospermo El almidón Por otro Y el germen Por otro Y después Se vuelven a juntar En este pan Como una cosa Una especie De masa sin sentido Salvado Sal Suero de leche Y después Tiene estos Que ustedes van a ver Que los pueden encontrar Como INS ¿Sí? Y un número O el número E ¿Está? Que son Las formas De denominar Las formas De nombrar Los conservantes Y los aditivos Que tienen unos nombres Tan largos Que la industria Claro Se logró Como concentrar Todo De esa forma Ponerles esos símbolos Entonces INS Número tanto O número E Que es el que se usa En Europa Principalmente Son todos Conservantes Y aditivos Y por lo general Estos panes Tienen entre Cinco Y diez INS O número E Por paquete La industria Te va a decir Que están En cantidades Adecuadas Y seguras La cuestión Acá Es que Esto está Formando parte De la alimentación Diaria Y habitual Y no solamente Formando parte De una de las comidas Sino que formando parte De varias comidas En el día ¿Sí? Entonces Ese es el problema ¿Está? Bueno ¿Qué alternativa Tenemos para el pan integral? De molde Que está igual El día número uno Y el día número cincuenta Por la cantidad De aditivos Y conservantes Porque es verdad O sea Lo probás El día uno Y el día cincuenta Y la textura Es la misma O sea Acá Algo no anda bien ¿Está? Entonces Porque la cuestión En realidad Con estos panes No es que nosotros Nos podamos nutrir Y que estemos Este Eh Tengamos Un adecuado Aporte nutricional Sino que esto Tiene que durar Mucho tiempo En las góndolas Y en el transporte ¿Está? Esta es la búsqueda ¿Sí? Y que aparte sea Eh Muy rico Cuando lo comemos Después Gustavo Otro alimento Que se cree Que es saludable Pero no lo es Son los cereales De caja Ningún cereal De caja Es saludable Ninguno Y junto Con los cereales De caja Vienen las barritas De cereales ¿Está? Que es una forma Es como El cereal de caja En otro formato En formato barrita ¿Sí? Y junto Con ellos También tenemos A las granolas Que si vamos A un súper O a un autoservice Y vemos La parte de la góndola Donde están Estos alimentos O productos comestibles Podemos ver Que tienen Todos los octógonos Los Es el etiquetado frontal ¿Sí? Exceso de azúcares Principalmente Y exceso de sodio ¿Va? Es una masa De cereal Con formitas Bellas ¿Sí? Por ejemplo Las almohaditas De Hay unos que se llaman Almohaditas De avena y miel Que vos decís ¡Ay qué lindo! Que suena Así probado Unas redonditas Que claro Es una masa De almidón Con exceso De azúcares ¿Ah? Y hoy en día Uno de los grandes problemas Que tenemos Es el tema Del exceso De almidón Y el exceso De azúcares ¿Ah? Nos enferman Entonces No hay Cereales Ni de desayuno Ni cereales Para la merienda Ni cajas de cereales Ni barritas de cereales Ni granolas Que sean saludables ¿Ah? Capaz que en alguna tienda De alimentos naturales Y ni siquiera Porque las tiendas De alimentos naturales Hay que estar con el ojo Así crítico también Las granolas Están Están problemáticas Porque están llenas De copos de maíz Por lo general Mucha avena Le ponen algún Fruto seco Allá perdido Y todos Mezclados Con jarabe de maíz Por lo general ¿Ah? Que es un azúcar Que no No es recomendable Tipo de azúcar No recomendable Bueno Después del famoso jamón Para las personas Que consumen carne Viste que También el jamón En personas Que están Con Están atravesando Algún tema Problema digestivo O No sé Algún síntoma digestivo Por lo general Se les da jamón Y se les da jamón Bastante a los niños También ¿Sí? ¿Sí? Bueno El jamón De los fiambres Es una carne Procesada ¿Es el mejor? No ¿De los fiambres? No, tampoco ¿Te quedas que? ¿Entonces qué me estás diciendo? ¿Que te quedas con la mortadela El salame No, ningún embutido No, ningún embutido Es saludable Ningún Ningún embutido Es saludable No hay una escala Hasta entre ellos De que el jamón Pero tiene una creencia De que es más saludable Está la creencia Sí, está la creencia ¿Sóla creencia? No sé por qué Será porque es de color rosa Supongo que será por eso Y es agradable a la vista Pero no es ¿Es carne de qué? ¿De cerdo? Es carne de cerdo Sí, según la OMS Las carnes procesadas Son cancerígenas Y eso está basado En la evidencia científica ¿Por qué el jamón Es rosa? ¿Por qué se le ponen? ¿O por qué Los embutidos Son rojos Brillantes O rosas Es porque se les ponen Unas sustancias Que se llaman Nitratos Y nitritos Que reaccionan Con la hemoglobina Que es el pigmento rojo De la carne ¿Sí? Y se transforman En ese color tan agradable Para la vista Que puede ser rojo Brillante En el caso de los embutidos Tipo salame O lo que sea Y lo que es grasa Es grasa, Gabriela Lo que es grasa Es grasa Sí Que tampoco es bueno Y no Son grasas saturadas La grasa animal Por lo general Es grasa saturada Principalmente de los embutidos Entonces El jamón No es un alimento Saludable Porque Y no deberíamos No se debería De consumir habitualmente Porque es una carne Procesada Que es cancerígena Y aparte Tiene estos nitritos Y nitratos Que dentro de nuestro cuerpo Se transforman Y se convierten En unas sustancias Que llaman nitrosaminas Que también Son cancerígenas ¿Va? ¿Sí? Entonces el jamón No es Un alimento Saludable Y aparte También Por lo general Tienen exceso De sodio ¿Sí? Que sabemos Que bueno Que el exceso De sodio No es bueno Para la salud Después Otro Alimento Como de consumo Habitual Que yo observo Que Se toma como alternativa A los refrescos ¿Sí? Son las aguas Saborizadas ¿Viste? Que se está Como Se piensa Que bueno Es mejor Tomarse Un agua Saborizada Un agua Sabor naranja O sabor pomelo Con Este colorcito Rosadito También O agua Saborizada Sabor naranja Que Se usa como Mejor alternativa A los refrescos Pues es lo mismo ¿Sí? El principal ingrediente Obviamente Es el agua Como en los refrescos También Pero aparte Del agua Tiene Edulcorantes Que por los generales Un edulcorante Que se llama Hacesulfameca Que Ahora si querés Hablamos un poquito Acerca de los edulcorantes Hemos hecho columnas Sobre los edulcorantes Y es súper interesante Los edulcorantes Hoy en día Lo que sabemos Es que no son buenos Para la salud No son eficaces A la hora De querer controlar El peso O mejorar Sobrepeso Y obesidad No solamente Eso Sino que pueden alterar El metabolismo De la glucosa Y aparte Alteran lo que son Los receptores De dulzor ¿Sí? En nuestro cuerpo Que hay en diferentes lugares Del aparato digestivo Aumentando el umbral Del dulzor ¿Sí? Entonces lo que hace Es que nosotros Desconectemos Del sabor natural De los alimentos Y que queramos Cada vez más Endulzar Nuestras bebidas O nuestros alimentos Esto es lo que llevas A un enganche Un tanto patológico A una dependencia Un tanto patológica ¿Está? Eso sabemos Acerca de Todos los edulcorantes El acesulfame K El aspartamo La sucralosa E incluso la stevia Que tiene como buena fama La stevia Pero bueno Ahora Este ya sabemos Eso De que no No se aconseja El consumo Diario Y habitual De esto Y hay un montón Enganchados Con eso Entonces ¿Qué ha pasado? Estas aguas saborizadas Antes Al principio Cuando salió Lo del etiquetado frontal Estaban etiquetadas Con exceso de azúcares Acá en Uruguay No está habilitado El cartelito Que te alerta Acerca de los edulcorantes ¿Sí? Porque existe A nivel mundial El cartelito Que te anuncia Que el alimento Que vos estás comprando Tiene edulcorantes Y yo ahora Por ejemplo Estuve en Buenos Aires Y ese cartelito Está Y sería importante Que estuviera Entonces ¿Qué ha hecho La industria Acá por ejemplo En Uruguay? Ah Las aguas saborizadas Que tenían azúcares Le bajaron la cantidad De azúcares Y le empezaron a Agregar Estos edulcorantes Entonces Ya no tienen El sello O el etiquetado frontal De exceso de azúcares Y bueno Vos te la tomás pensando Que está Que no tienen Exceso de azúcares ¿Sí? Entonces Aguas saborizadas También Con un montón De estos números Que les contaba INS ¿Sí? Conservantes Estabilizantes Aromatizantes Saborizantes Más Edulcorantes Que por lo general Es este La cesulfame K Que es un edulcorante Que incluso está Relacionado a mayor riesgo De cáncer Y por lo general También se le agrega Un colorante Que se llama El que mencionamos Al principio Tartracina Que está vinculado A O se puede asociar A alergias A la piel Eczemas ¿Sí? Y también En En imperactividad En niños Así que aguas saborizadas Es lo mismo Que los refrescos Cola U otro tipo De refrescos ¿Sí? Bien Después los jugos de fruta Gustavo Los jugos de fruta No vamos a quedar cortos Ay sí Vamos a hacer otra Con una más Es que no pensé Que había tantos alimentos No saludables ¿Viste? Vamos a tener que Recapitular Nombrando Sí Estos Y avanzar Gabriela Dale Uno más ¿O querés que nombremos? Dale No Vamos a nombrarlos Para la próxima Para recordarlos Ok Bien Y los que te están quedando En el camino Que son unos cuantos Sí Bueno Nos quedaron como cinco Cabras Bueno Por eso Es otra columna Esto es Sí El ideal hubiera sido Que la columna Nos hubiera quedado Corta Sí Pero por algo fue larga Y tiene una segunda parte Genial Sí Quiere decir Que hay muchos alimentos De apariencia saludable Que no lo son Que no lo son Esa es la mala Hay muchísimas Esa es la mala Pero está Me quedo con varios Pan de molde Pan de molde Gelatina Cereales de caja Barritas de cereales Granolas Jarabe de ágave Que eso no lo desarrollamos Los yogures light No lo desarrollamos El jamón Las aguas saborizadas Los jugos de fruta industriales Y los jugos de fruta caseros Bien También Las galletas al agua Las galletitas estas De nombre de mujer Y Los aceites De girasol De maíz Y el seitan Las carnes vegetales Si querés eso Lo desarrollamos Lo dejamos Para la que La que viene Esa tiene que hacer La segunda parte Y de vuelta Como siempre ¿Qué podemos comer? ¿Qué alternativas tenemos? Genial Lick Sí Licenciada Lick.gabriela y barburu Me pueden buscar en Instagram Y bueno ¿Estás por hacer algún taller? Bueno Sí Voy a estar Capaz que ya lo puedo decir Voy a estar en el Festival de Música de la Tierra Ah Dando un taller Y después también En noviembre Vamos a dar un taller De yoga Y nutrición vegetariana Y alimentación basada en plantas El 18 de noviembre Que ya les voy a contar ¿Online o presencial? No, presencial Sí, los dos son presenciales Bueno Gracias, Gabriela Bueno, a vos, Gustavo Cada alimento es muy especial Con mi familia voy a compartir Los alimentos me ayudan a crecer A pensar, a bailar Y a jugar Por eso debo elegir muy bien Que sea rico Sea sano y nutritivo Las frutas dulces Siempre jugosas Dan energía A cada hora Las verduras Siempre frescas Kiwi, chaquinoa Targo y lentejas Así puedo Así puedo Así puedo Caminar Correr y saltar Las frituras Y las grasas El azúcar Las golosinas Me hacen lento Me hacen lento y me quitan energía Y después Me duele la barriga Cada alimento Cada alimento es muy especial Correr y saltar Correr y saltar No alcanza con oír Es mejor escuchar Espíritu Libre 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 Espíritu Libre